A ver, pedazo de cansinos, que sois muy cansinos Hemos vuelto con un nuevo vídeo de Sergi Pato Aquí tenéis a Sergi Pato, Sergio Torres ha vuelto Todos los días en los comentarios Mario, queremos a Sergi Pato Bueno, pues tenemos un nuevo episodio en el día de hoy con Sergi Pato Antes de ir con Sergi Pato os voy a hablar del mejor juego gratuito que os podéis descargar ahora mismo Y que ya tenéis aquí abajo en la descripción Ya os he hablado de él varias veces Ese es el Top Eleven, pero es que han metido una cosa nueva que vais a flipar Top Eleven es un juego en el que tú estás a cargo de un club Tienes que fichar jugadores, entrenamientos, hacer las alineaciones Todo lo necesario para ganar trofeos Vale, no me voy a enrollar mucho y voy a contar la gran novedad que todo el mundo le pedía a Top Eleven Han metido partidos en directo en 3D con animaciones espectacular Los partidos en 3D es la mayor novedad del juego, lo que todo el mundo quería Vas a ver las tácticas que pongas todo tu equipo y la vida es real, lo vas a estar viendo Es una actualización completa, te trae los partidos en 3D que dan más profundidad táctica Pero es que viene con un cambio de motor para que el juego sea aún más realista ¿Sabéis cuánta gente juega al Top Eleven? 240 millones de personas en 31 idiomas Ah, que tú no lo juegas todavía 240 millones y tú no lo juegas, yo es que no sé qué haces Además, cuando juegas con gente de todo el mundo Puede ver los highlights de los partidos en 3D, o sea, las mejores jugadas Además, para celebrar el lanzamiento de los partidos en 3D, la gente de Top Eleven ha creado nuevos eventos Y sorteos para todos vosotros durante esta temporada O sea, que si todavía no jugabas a Top Eleven, no lo habéis probado, lo tienes en la descripción Es el momento, si no juegas a Top Eleven, hay 240 millones de personas jugando ¿Tú qué haces? Ponedme en los comentarios de vosotros quién se lo ha descargado ya y quién está jugando ya Lo tenéis todo en la descripción y ahora seguimos con el vídeo A ver, con Sergio dejamos el Málaga, nos vinimos a la Premier en la oferta del Manchester United Pagaron una pasta por este jugador Está muy cerquita ya de cumplir 18 años Pero en 4 partidos ha marcado 4 goles Está siendo una sensación increíble Bueno, realmente el United lleva un gol en 2 partidos Porque el United acabamos de llegar, los otros goles son de cuando estaba todavía en el Málaga Iniciando la temporada ¿Cuál es el problema? Que le está quitando el puesto a Cristiano Y la gente quería que jugara junto al bicho Aquí tienen las estadísticas de Sergifato con su media 81 En 55 partidos ha marcado 35 goles Y ha repartido 11 asistencias Está increíble teniendo en cuenta que hay partidos que simulamos No jugamos todo 37 victorias Está muy muy bien Su valor es de 60 millones Pero costó más de 100 Aquí tenéis sus atributos, sus ventajas Ya tenemos 3 ventajas por haber llegado al nivel 19 Y lo que tiene mucho es ritmo Ya le estamos jugando mucho tiro y mucho regate La Premier ha empezado increíble para el United 5 partidos, 5 victorias, 15 puntos Pero el Tottenham también ha ganado 5 de 5 Y es justo el rival que tenemos ahora Recordad también que Sergipato está jugando a la Champions ¿Vale? Tenemos el grupo aquí Con el Sporting, el Borussia y el CSKA de Moscú Ojo, el Barça no se vaya a ir a la Europa League en el FIFA Y espérate porque el Madrid también ha empezado perdiendo Bueno, con el tema este De que la gente en los comentarios me ha puesto Que queréis que juegue con Cristiano Yo no sé cómo cambiarle de posición A lo mejor si aquí pongo MCO, por ejemplo A ver, no, atacante, centrocampista, MCO Si cambio la posición, me pondrá el entrenador de MCO Si yo lo he cambiado ahí a MCO Imagino que en EitarPro ya sale MCO Aquí no tengo que cambiarle la... Mira, medio ofensivo Lo tengo puesto como MCO ahora Vamos a ver el entrenador qué hace Ah, fijaros arriba, chicos Solskjaer al cambiar de posición Nos ha puesto ahora como suplente ¿Veis que ahora no somos titulares por haber cambiado la posición Solo porque fue Cristiano? No sé qué ha pasado ¿Habéis visto que le he dado a la X para buscar el partido contra el Tottenham? Ah, vale, vale, vale Ya lo entiendo Vamos 0-2 ganando Y el entrenador me saca ahora por Rashford Y Cristiano ha sido titular O sea, que ha funcionado Aunque hayamos perdido la titularidad, eso sí Ojo a los centrales del Tottenham Pau Torres y Mario Hermoso Bueno, básicamente por vuestra culpa He perdido la titularidad ¿Queréis que juegue Cristiano? Y me voy a tener que ganar otra vez Estar en el 11 Ahí salimos por Rashford Vamos a ver en qué posición Nos pide regates Centros Y lograr valoración Vamos a intentar la valoración A ver si podemos hacerlo Bueno, chicos Para muchísimo más Estamos como MD Bueno, el tiro se va a Cuenca Va a sacar David de Gea Nos han cambiado mucho la posición Pero ya jugamos con Cristiano Ahora a ver qué más me pedís en los comentarios Será que no os hago caso, eh Os hago caso siempre Mira, Cristiano Búscame, Cristiano Ahí recuperamos el balón ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Bruno! Vaya falta me hicieron Leí de la ventaja Fíjate ¡Eh! Y mira Bruno ¡Voy a chorro! ¡Qué bonito se ha visto desde la cámara de atrás, eh! ¡Qué golazo del portugués! Eh... Tremendo Tremendo El gol ha sido gracias a nosotros, eh Mira, Lloris Mira, Lloris Oye, pues muy bien 0-3 Fuera de casa Ni tan mal Os digo también una cosa Para el tema comentarios Estoy grabando esto Antes del Chelsea-Real Madrid Lo digo por si El Chelsea ha ganado Y no pongáis comentarios chorras Y si ha ganado el Madrid Yo que me alegro Ahí está Sergio con el balón Viene Son por ahí ¡Qué bien, Sergio! ¡Qué bien lo hizo! ¡Palón para Cristiano! Se la he pasado a Cristiano Somos amigos Somos amigos A ver Bruno No te líes Bien ¡Sarquipato para Cristiano! ¡Me lo ha dado! ¡Me lo ha pasado! ¡Me lo ha pasado! Y nos hemos chocado ¿Vale? Cris, toma Cris Para ti ¡Ay Cris, te busqué! ¡Te busqué! Está muy guapo el marcador Arriba a la izquierda Como veis No pone como vamos Pero bueno Vamos 0-3 ¡Vete, Cristiano! ¡Mira cómo te la paso! ¡Eh! ¡Bueno! ¡What! ¡Ay, bicho! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, que me ponen aquí en el palo ahora! A defender el córner Venga, me quedo Fácil Pero no despeje ¿Para dónde dejea? La pedimos Y juega ¡Mira qué pase! Era un pase tremendo Pero fuera de juego Porque es bobo Ahí está Sergi Pato Quiere buscar a Cristiano todo el rato No hay que buscar tanto al bicho Vamos a jugar Vamos a jugar Toma Cris Ah, no Es Bruno Fernández Pásame la Cris Eso es ¡Bien! Se llevan bien Son amigos Victoria súper importante Teníamos los dos los mismos puntos Y hemos ganado Fuera de casa 0-3 Impresionante A ver, Sergi Pato Un abrazo con el bicho ¿Cristiano? ¿Cristiano estás ahí? ¡Ay! No, no, no Saluda la grada Falta confianza A ver, se nota que Cristiano Claro Ahí está Ahí está entrando el vestuario Hemos sido muy pesados con él, eh Igual crea rechazo en el bicho Ahí está Sergi Pato Dándose la mano con sus compañeros Pero No hay que forzar la relación, chicos Vamos poquito a poco ¿Ves? Con Maguire Tal Al bicho Tiene que ser en el campo Hay que ganarse en el campo Ahí está Cristiano con Varane Claro, estuvieron en el Madrid Y los dos hablan juntos Pero ha faltado Ha faltado más chispa ahí Seguimos haciendo entrenamientos ¿Vale? Con la A Que es el mejor resultado Para seguir subiendo de nivel Como veis al cambiar de posición Ahora tiene 84 de media Antes tenía 81 Esto puede reforzar Que nos llamen para la selección Huevo a Champions League Contra el último Ahí está el Chelsea El Chelsea gana su rival por 3-1 Tú imagínate que gana el Madrid 3-1 Y está pasando No, no quiero No quiero decir nada De este partido Porque vosotros ya sabéis Cómo habrá terminado Champions Último de grupo No somos titulares Entonces igual salimos un rato Como antes Nos sacan el 83 Qué vergüenza En el 83 Y encima no está el bicho, chicos No podemos avanzar En nuestra relación Con el portugués Entramos por Sancho Sigue poniéndolos ahora en banda Y eso que le he dicho de MCO Pero bueno Voy a poner el de disparo Una vez a portería Intentamos tirar dos veces Pero va a ser difícil Estamos de MI Entonces tirar a puerta Va a estar complicado Pero vamos a intentar Y más que nada Porque nos han sacado 6 minutos de mierda Es una vergüenza Estáis interfiriendo vosotros En mi modo carrera Con esto de que queréis De que jugara con Cristiano Por vuestra culpa Mira el primer tiro ¡Qué golazo! No me lo puedo creer El gol que acabo de meter Bueno, lo ha marcado Sergio ¡Qué golazo tú! Pero bueno ¿Qué acabas de hacer con la zurda, niño? Pero ¿he visto esto? Pero ¿he visto esto? Mira, mira, mira ¡Mira qué gol! Sosker Por favor, titularidad Este chaval Póngale de titular Con la zurda Según le viene Le pones 6 minutitos a jugar Y mira lo que te hace Yo creo que es de los mejores goles Que hemos marcado con este muchacho Sí, celébralo Pero ponme titular Si conseguimos hacer otro tiro a puerta Ya tenemos al entrenador hecho Aunque sea tiro desde medio campo ¿No? Sería un... A ver, sería poco realista Tirar desde aquí ¡Ojo! ¡No! Pásamela a mí, bobo Sí, pero... ¿Pero por qué hace eso? Nos vamos, chavales ¡No! ¡Hala! Ha tocado balón Sí, vámonos Aguanta Pero aguántalo un poco ¿Ves? Mira cómo lo hago yo Y ahora Aquí ¡Eso es! Y ahora Otra vez Nos vamos hacia adentro Nos vamos por aquí Bueno, yo he hecho dos tiros Yo creo que eso cuenta Un poco chupón, chicos Pero son las órdenes Que me ha dado el entrenador Mira, mira Todo bien Todo bien ¡Pero espérate, hijo! Es que van con una... Sí Fácil Vale, me meto yo por aquí ¿Me la das al hueco? Claro Claro ¡Bum! ¡Uy! ¡Va bien, eh! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Esto se acabó 0-4 ¡Qué sensacional! Se va Sergio hablando con David Egea Llega Varane por ahí también Bueno, por los que hablan español, ¿no? Porque Sergio, el malagueño, todavía no ha aprendido a hablar en inglés Y bueno, pues tiene que ir hablando con esta gente Ahí está celebrando La victoria de la Champions Ya son seis puntos, ¿eh? El Atlético de Madrid gana 0-3 ¡El Madrid pierde contra el Oporto! ¿What? 1-2 Ha perdido el Madrid contra el Oporto Bueno, pues ahí está Sergio en el vestuario Ganándose un poquito más al entrenador Esa barra de suplencia que tiene que seguir subiendo para ser titulares, ¿eh? Le damos un repaso a la Premier Con estas seis partidos Seis victorias Seis 18 puntos Cuidado al Leicester Cuidado al Liverpool Cuidado al Tottenham El Chelsea ya se queda a cinco Un poquito más atrás con los Wolves Y luego el City, que yo no sé qué hace octavo Siguiente partido Se viene el Aston Villa Primero entrenamiento A ver si llegamos al nivel 20 Que lo estamos rozando ¡Uy! El Aston Villa al puesto 18 Imagino que seguimos suplentes Y salimos en el 64 Ahora nos da más minutos Cristiano vuelve a estar sustituido Minuto 45, Cristiano Me parece increíble Nos sacan de MD Pero bueno, en verdad, chicos Ahora que lo pienso Si vamos 2-0 Minuto 64 Y no está el bicho para hacer amistad Vamos al resultado Yo creo que ahí era el resultado Y ganamos el partido este 3-0 Y además Sergi Pato ha marcado Bueno, pues sensacional Tampoco vamos a jugar todos los partidos Que si no avanzamos Marcando el ritmo Seis goles En siete partidos Muy bien Bruno Fernández de momento Nos vamos a 3 ya del Liverpool Que es tercero Y a 5 del cuarto Que es el Tottenham Muy bien Y atención ahora sí Simulamos el entrenamiento Y tenemos nivel 20 Vamos a ver que nos dan 6 puntos de habilidad Y estamos muy cerca de ser titulares Manet recibe el premio al jugador del mes de septiembre Se ve un poco oscura la imagen La verdad, no sé por qué 6 puntitos Podemos dar resistencia Bueno, a estos de físico Podemos conseguir el arquetipo Lince Que son 5 puntos Y nos daría 8 más de agilidad Y 8 más de equilibrio Yo esto lo veo Porque el arquetipo artista en pase Le da en centros y en efecto Ritmo lo tenemos a tope En tiros Aquí se mejora la falta Los penaltis Sin más Vamos a meterle este Más 8 de agilidad 88 y 81 de equilibrio Nos sobra 1 Se lo vamos a poner en posición de ataque 76 Y nos quedaría el muchacho Con 94 ritmos 78 de tiro Claro Es que ahora como es MCO Si le cambia de posición Le baja el tiro Y le sube el pase Hemos perdido mucho tiro aquí Por vuestra culpa A mí me habéis dicho que le cambie de posición Hoy es Liverpool En Anfield Que van terceros Qué bonito partido Pues venga, vamos a darle Creo que saldré suplente otra vez 0-1 Pero este ya Este partido es más bonito Este sí lo vamos a jugar Bueno, ya sabéis que estuve en Anfield En aquel Liverpool 4 Barcelona 0 Y el ambiente de este estadio Es espectacular Y Sergio Lo va a poder observar Lo va a poder vivir Encima ganando 0-1 De momento Dos intercepciones Valoración Y porcentaje de los pases Yo creo que el porcentaje de pases Lo conseguimos fácil Ah no, pero es la más La que da menos Bueno, venga, sí, da igual Ojo, que hay córner a favor Nada más empezar Dámela Gánala 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 y tiro Gánala y tiro Que me la des Pasádmela bien Que estaba jugando bien ¡Oh Dios! Se viene Vete 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 ¡Ay! Yo pensaba que iba a seguir El defensa Matip Al que estaba haciendo El desmarque Y ha venido a por mí, tío Bueno, espérate Que es mi culpa Uf Pero vamos a ver Maguire Vamos a ver Hijo de mi vida Es que de verdad Qué defensa, eh Ven, anda Que vengo yo a recibir aquí Aunque sea MI No era ahí el pase No era ahí Era el delantero Ah, toma por culo Uf Pero que estáis a... Oye, pero que están haciendo, tío Obvio Obvio Mohamed, ¿no? Obvio Era de esperar ¿Qué están haciendo, tío? Yo la he sacado mal Pero porque me he equivocado Quería hacer al delantero Pero es que la defensa Lleva dos o tres seguidas también, tío ¿Qué están haciendo? Mira ¿Qué le ha pasado ahí? De espaldas, tronco Balón para Salah Y Salah hace lo que tiene que hacer Golazo Muy típico de Salah también Desde la parte derecha Con la zurdita Pierna cambiada Y de Gea que no puede llegar Vaya golazo No se ha colado Empata el partido Y bueno, menos mal que queda partido por delante Pero es que encima he fallado los pases Ahí está Cristiano Vamos, bicho Entre tú y yo, Cristiano Entre tú y yo tenemos que hacer esto Vamos Balón para Cristiano Bien Ahora me la das a mí Claro Y ahora le pego Mmm Va, 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 va Mover Pero quita del medio, tío Están como bobos Claro Sí Sí Cristiano me hace el Gol Cristiano hizo el desmarque Para quitarme el defensa del medio Lo que yo pensaba que iban a hacer antes Y marcamos ese golazo Vaya hueco me ha dejado el bicho Mirad el movimiento de Cristiano Se lleva el defensa Y golazo de ese Sergio en anfil Alisson en la portería Ahí está el gol de Sergio No perdona Y marca el 1-2 Golazo Qué gran combinación Con el bicho A ver, combinación Que Cristiano se ha llevado el desmarque Es muy importante Mírame Pero qué hacen, tío No tiene sentido Algunos pases de verdad Míralo Uff Maguire Tocamos atrás y nos vamos Ahora te espera Pero que te esperes, tío Pásala, anda Porque la vas a pasar igual Prefiero que me la des ahí Tocamos Eso es Bien Bien, Cristiano Mira cómo vengo Mira cómo vengo Mira cómo No puede ser, tío No pueden ser tan malos Que les pasa en este partido Vámonos a contra Minuto 84 Vámonos a contra Minuto 84 Ahí está Cristiano Pero yo creo que corremos No corremos más que Mati ¿Qué pasa? Qué buena Impresionante El gol del año No Era demasiado Era demasiado Qué bien, chavales Ahora sí Ahora sí Ahora sí Dásela a Cristiano Cristiano me la da a mí Cristiano, te emocionaste Ahora aguantas Bien Cristiano Qué bien juega Cristiano Muy bien lo hizo Pero Frey la falló ¿Qué hace? ¡Bum! Muchísima ¡Qué gol! Muchísimas gracias a Alisson Chicos, yo no sé qué pasa Yo no sé qué pasa la CPU Entre mi defensa Y el Alisson Lo que acaba de hacer El balón entró El balón entró claramente Segundo gol de Sergi Pato Vaya cagada de Alisson Mira cómo le pegó Buah, buah, no llega Dan los dos palos Y el balón entra Sí, Alisson El balón entró Cuatro goles en cinco partidos Para él Ahí está el chaval Bueno, se viene arriba Se viene arriba Bueno, muchas gracias a Alisson Por ese regalito al final Uno, tres De momento el Manchester United Es imparable Queremos ver el abrazo De Sergio con Cristiano Vamos a ver Ahí está Cristiano Pero no, no No hay confianza Ahí está con Joe Gómez Le está diciendo Good game GG bro O algo así en inglés Venga, buen chatal A ver Cris No, no Que no son amigos todavía Yo creo que Cristiano Está celoso de Sergio Fíjate lo que te digo Lo de Varane es tremendo Lo de Varane es tremendo ¿Qué hace Varane bailando ahí? Ahí está con los bailes El bicho Muy contento Cristiano Varane que sigue ahí Grabando un TikTok Y mientras tanto Sergio Como siempre y sentado Mano de match Ahí está Disponido en el FIFA Sergi Pato ahí Ahí está Cristiano Pasa por delante Y no le dice nada Ni le dan enhorabuena Ahí está Va a temporada Entre el Málaga Y estos partidos United Ocho partidos Ocho goles Las asistencias Las está dejando También te digo Para otro día Bueno Vamos a poner el nivel 21 11 inicial Chicos Somos titulares Sergi Pato marca un doblete En la victoria del United Ante el Liverpool Sensacional Partido contra el Sporting De Champions Vamos a confiar ¿No? Ahora somos titulares Jugamos por detrás del bicho No me lo puedo creer chicos Le he quitado el puesto A Bruno Fernández Que estaba siendo De lo mejor del equipo Ahora que Ahora me vais a decir Que no le ponga de MCO Es que a los comentarios Me dan miedo Le hemos quitado el puesto A Bruno Venga Este vamos a hacer Simulación rápida Ya que en la Champions Vamos bastante bien Hemos perdido Cristiano falló Un penalti en el 90 Amarellas Sergi Pato Que mal Problemas Solsker se le ve enfadado El equipo Bajo de ánimos Hemos perdido la titularidad Aunque yo creo que Si hacemos algún entrenamiento Volveremos a conseguirla Mal ambiente en el vestuario Pero en Liga estamos siendo un rodillo 8 perdidos 8 victorias El Leicester ya ha empatado 2 No ha perdido el Leicester Pero ya le sacamos 4 al segundo Y 8 al City A ver Se viene el West Ham Yo creo que tendría que ser Un partido fácil Contra el 13 de la Liga Y como no hemos entrenado No estamos de titulares Vaya hombre Nos cambiar por Rashford En el minuto 60 Con 0-0 Vamos a por el partido Venga Saltamos al campo Por Marcus Rashford Imagino de MD Porque Sancho suele ser el MI Y nos piden Completar 7 pases O asistir O valoración Vamos con Venga la más difícil Valoración Si marcamos algún gol Lo tenemos hecho De nuevo saltamos Aquí en un córner A ver si la ponen bien Es buena Guay Varane Me llega el balón Y le voy a pegar Y le voy a pegar Falta Falta Me he lesionado Me he lesionado Me he lesionado Chicos Sergio se acaba de lesionar No me lo puedo creer Mira 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 Problemas Problemas para Sergi Pato Se retuerce dolor Y el West Ham Que vergüenza Que no la tira afuera Mira me estoy muriendo Se está muriendo Chicos Es una vergüenza No me lo puedo creer No me lo puedo creer Sergi Pato lesionado Ostras Puedo ver el resto del partido Puedo ver el resto del partido Bueno gente Estamos viendo la repetición Una auténtica vergüenza Lo de Fabianski El portero del West Ham Se está muriendo el chaval ahí Y mira Mirando la jugada Ni puñetero caso Que vergüenza Que poca deportividad Se va a producir el cambio Ahí está Ahí está chicos Problemas No puede seguir Lesión Parece en la rodilla Está con Cristiano Cristiano le está atendiendo Cristiano se preocupa por él Le da unas palmaditas Se acaba de lesionar Cristiano pedía al árbitro Pues que había sido falta Ahí está Se ha hecho daño En la rodilla derecha Parece Ahora veremos Si es en la rodilla o no La lesión Y de cuánto tiempo es Pero se retira del campo Sergio lesionado Malas noticias Ahí está el árbitro Dejándose ir el balón Y bueno Se entra Mellor O Melor Y vamos a ver Cómo termina este partido Le vamos a dar aquí Y le vamos a ir al resultado Vamos que sí Empate a uno Vamos a ver chicos La lesión Vamos a ver la lesión Ahí está El chaval Por lo menos está en el vestuario Eso es buena señal No se ha retirado Directamente al hospital Ni nada Pero vamos a ver El alcance de la lesión Hemos perdido puntos Obviamente con el entrenador Pero no ha sido nuestra culpa Nos ha lesionado Oye Pues mala suerte Bueno Ya estamos aquí de menú Para jugar en Espérate Espérate chicos Que pone 148 días ¿Cómo que 148 días? Descanso obligado Fisioterapeuta A ver A ver A ver 5 meses 5 meses Pero vamos a ver Me acaban de joder la serie Me acaban de joder la serie Esto es por vuestra culpa Esto es por vuestra culpa Si no me hubierais No sé ni hablar Si no me hubierais dicho Que le cambiara de posición Y estuviera un delantero Hubiera jugado de titular No hubiera salido Ahora de suplente Y no se hubiera lesionado 5 meses 5 meses Nos han jodido la Champions Nos han jodido media temporada Todo por vuestra culpa Y ahora como va a volver de la lesión Esguince el ligamento cruzado anterior De verdad Es increíble Muchas gracias a todos En vuestros comentarios Muchas gracias a todos Por decirme que le cambiara de posición Sois los culpables De la lesión de Sergio 148 días 148 Ahora que 147 146 Ahora tenemos que ir restando días Para ver cuando vuelve Y como vuelve A lo mejor el entrenador ya No nos quiere ni en el banquillo Cuando vuelva Carabao Pues nada Pues a ver como terminan Simulación rápida O simulación rápida No hay más Cristiano Brofer Es increíble chicos Es increíble 2-1 Victoria en la Carabao Con titulares No se por que Pone a titulares Y ahora que chicos Ha pasado el Manchester City También en penaltis El Liverpool También en penaltis Joder El Liverpool y el City Nos lo podíamos haber quitado en medio Y ahí siguen Quedan 145 días Seguro viendo la X Pues irán quedando menos días 144 143 Lo que puedo hacer es Ir poquito a poco O del tirón Del tirón sería irme al calendario Y pues seguir Siguiente mes Siguiente mes Siguiente mes Darle la X Y seguir Yo creo que lo más acertado Es ir poco a poco Viendo los resultados Veis Simulación rápida Va viendo como el equipo Sin Sergio Le va costando 0-1 Ahora consigue ganar el partido Seguimos líderes Pero ir viendo poco a poco Porque no podemos ni entrenar Con él Tampoco Ahora no podemos ni entrenar Ni seguir sumando de media Ni nada David de Gea 5 porterías imbatidas En Champions Vamos a ver si el Sporting No nos da por culo Porque están primeros Tendríamos que ganar en casa Vamos a simular este partido también Ahí está Empate a uno Tío Es que claro Ahora le Es que son muchos días Tío Podemos volver Estamos en Bueno todavía Es principio de temporada Más o menos Estamos en noviembre Diciembre Enero Febrero Es que llega muy justo Para Para el final de temporada Y tal Llegamos al final de temporada Pero es que vaya mierda El Tottenham se nos ha puesto A 3 puntos O sea Ahora hay que seguir ganando Yo sigo simulando partidos aquí Porque nos han fastidiado Nos han fastidiado la lesión Es increíble Victoria muy importante Como el de Cristiano Contra el Arsenal Es una victoria muy importante Vamos a ver si pincha el Tottenham Avanzamos El Tottenham tiene que pinchar Pausamos Y el Tottenham parece que ha pinchado El Liverpool está a 4 Tenemos al segundo A 4 puntos El problema de la Champions No me gustaría quedar Segundo de grupo Porque luego nos va a tocar Contra un primero Y se va a poner más complicada la cosa El Leeds va a octavo Venga Seguimos simulando partidos Vaya liada No esperaba 4-0 Muy bien No esperaba esta lesión Chicos No esperaba esta lesión Es una lesión bastante jodida Al final es nuestro jugador Con el que jugamos No podemos ni jugar partidos Con el equipo Porque jugamos siempre con él Entonces Ahora tenemos el Dortmund Que está tercero Entrevista a Bruno Fernández Que está jugando muy bien Le habíamos quitado el puesto Y justo nos hemos lesionado Solskjaer Nos tiene la barrita en rojo No me gusta eso Contra el Dortmund Hay que ganar sí o sí Hay que ganar sí o sí Este partido Fuera de casa Si gana el Dortmund Nos podría dejar Fuera de la Champions Ostras No No me jodas No me jodas Solo nos queda Rezar chicos Solo nos queda rezar ¡Victoria! Con gol de Cristiano Importantísima Es que al final Cuando nos recuperemos Podremos a lo mejor jugar Los cuartos o las semis No he calculado el tiempo De lesión Hasta donde llega Pero claro Si ahora empezamos A perder partidos O a eliminarlos de Champions Cuando nos recuperemos Y ya no podemos jugar La Champions Vaya mierda No perdáis Contra los Wolves A ver Pese a la derrota Vamos bien 13 puntos O sea 13 partidos 11 victorias En la primera derrota De la temporada Pero están a 5 del segundo Muy bien Ah bueno Pero espérate Que falta por jugar El City Que está remontando El City Vamos a ver el City Si hagan al City Estamos a 3D Se nos complica esto Viene el City Otro partido de Liga El calendario Muy jodido Solskjaer aquí Que a Cristiano No rota Aunque Cristiano Está marcando muchos goles Hemos perdido en casa Contra el Reading Echan de menos a Sergio Chicos Otro partido más de Liga Tengo como Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Tengo que comunicarte Que no formas parte de mis planes Inmediato para el Manchester Te he declarado transferible Y te informaré Cuando acepte alguna oferta sobre ti Agradecemos el tiempo que ha estado aquí Y a tomar por culo Nos acabas de echar Por vuestro culpo No os vuelvo a hacer caso chicos No os vuelvo a hacer caso Nos echan Nos echan de United Ha sido cambiar la posición Nos pusieron suplentes Nos lesionamos Y nos echan Un aplauso Para los de los comentarios Muy bien chicos Y lo peor es que ahora dice Cuando acepte una oferta sobre ti Encima la ofertas tú O sea, la aceptas tú Yo no puedo elegir Grandes noticias chicos Todas grandes noticias Pues nada Ahora en el mercado invernal A lo mejor nos mandan a tomar por culo Y encima pierden contra el Guazor Oye esto que es Bueno si me van a echar me alegro Si nos van a echar me alegro Que le vaya muy mal sin nosotros Último partido de Champions Ahora están líderes Si ganan pasarían como primeros Pero nos van a mandar a tomar por culo chicos Y luego viene el Chelsea Y luego viene el Chelsea Vamos a ver este partido de Champions A ver que pasa Si ganan Están dentro Ganan 3-0 Ganan 3-0 Gol de Williams No sé si será Iñaki Williams O que Williams será Yo no creo que tengan Iñaki Williams O sea me suena Y estamos en diciembre Significa que nada Viene al mercado invernal Y a lo mejor Que ha pasado aquí Chicos Que ha pasado Que estamos terceros Claro Los malos resultados Y nos quieren echar Esto está siendo un desastre Ya viene el Chelsea chicos Pues nada Ponedme en los comentarios Que queréis que hagamos ahora Nos esperaremos al mercado invernal Igual nos viene Alguna oferta Y vemos donde nos vamos O que pasa con este equipo Si nos quedamos Es lamentable chicos Menuda cortada de progresión Esta lesión Todavía quedan 103 días chicos Pues nada Os leeré en los comentarios Pero es que sois gafes Deja tu like Y recuerda Top 11 Lo tenéis en la descripción chicos Para descargar el juego gratuito Que os va a encantar Que es un juego de este Que le ha metido el 3D Nos vemos chicos Nos vemos mañana en directo